En 2020, Tesla superó a Toyota para convertirse en el fabricante de automóviles más valioso del mundo. Tesla ha sido aclamado durante mucho tiempo por su enfoque innovador y sostenible del diseño y la fabricación. Pero, ¿qué ha provocado que su valor se dispare repentinamente a estas nuevas alturas? Una de las principales razones detrás del rápido crecimiento de Tesla es el enfoque que el CEO Elon Musk ha puesto en aumentar la productividad en los últimos años. Entre los nuevos centros de operaciones que está lanzando la compañía, se encuentra la megafábrica alemana de 7 mil millones de dólares Giga Berlín. Está previsto que la fábrica tenga algunas sorpresas, características como una cueva Reib y una piscina, y está siendo ampliamente elogiado como el próximo gran paso en el cambio global hacia los autos eléctricos. Así que echemos un vistazo en profundidad a la fábrica multimillonaria y veamos qué es exactamente lo que hará que Giga Berlín sea tan especial. A partir de 2021, el valor de mercado de Tesla ahora se sitúa en la cifra de 776 mil millones de dólares estadounidenses, muy lejos del valor de 248 mil millones y 137 mil millones de Toyota y Volkswagen en segundo y tercer lugar respectivamente. En 2019, Musk abrió Giga Shanghai, la primera fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos, y desde entonces ha anunciado cuatro fábricas más que se abrirán en todo el mundo para 2022. Entre ellos se encuentra la Giga de Berlín, en la que se están invirtiendo 7 mil millones de dólares para establecer la primera gigafábrica en Europa, con sede en Berlín. Musk dio a conocer su afición por la histórica capital alemana, diciendo, Berlín tiene las mejores discotecas. en desgracia en los últimos años debido a problemas de bajo rendimiento y escándalos relacionados con sus emisiones de CO2 y sostenibilidad. Dada su reputación de ingeniería de clase mundial y una población que a menudo clasifica al clima y la sostenibilidad como la principal preocupación de sus votantes, no es una sorpresa real que Musk elegiría Berlín como base de sus planes para revolucionar la industria automovilística europea. ¿Cómo podemos esperar que se vea la nueva fábrica? Bueno, la propia Tesla no ha hecho demasiados comentarios oficiales sobre el proyecto, pero han prometido que Giga Factory Berlín será la planta de producción de vehículos eléctricos de alto volumen más avanzada del mundo. Con tal promesa, la fábrica cegueramente contará con una impresionante gama de características. A fines de 2020 se citó a Elon Musk decir que Giga Berlín sería casi con certeza la fábrica más ecológica del mundo. A nivel local, esto se logrará en parte mayor énfasis en el reciclaje de materiales y energía. La fábrica está siendo diseñada para que el exceso de calor generado por la producción se canalice directamente y se utilice para calentar las instalaciones en los meses más fríos del año. Estar diseñado con este tipo de prácticas sostenibles en mente es clave para que Musk cumpla con sus principales promesas ambientales. La planta está destinada a producir baterías Tesla y ensamblar el nuevo modelo I, una vez que sea lanzado en 2022. Otros componentes importantes de Tesla Motors, como los paquetes de baterías para sus nuevos vehículos, serán otro resultado valioso de las instalaciones de Giga Berlín más allá de la fabricación. Giga Berlín está configurado para funcionar como un centro para el almacenamiento de energía sostenible. La fábrica está equipada con la capacidad de almacenar y aprovechar tanto la energía solar como la eólica con el fin de promover el uso de fuentes de energía sostenibles. El enfoque en el uso de energía sostenible tiene mucho sentido, dado a la ubicación de Giga Berlín en la provincia alemana de Brandeburgo, ya que Brandeburgo tiene los niveles más altos de sostenibilidad y producción de energía per cápita y todo el país. El estado alberga más de 3.700 turbinas eólicas, 35.000 plantas solares y más de 500 instalaciones de biomasa, y la industria de la energía eólica por sí sola ya emplea a unas 7.000 personas. Con una infraestructura verde a su alrededor, la fábrica de Tesla Mega está preparada para adaptarse perfectamente a sus nuevos vecinos. Sin embargo, más que una simple fábrica, Giga Berlín albergará varias plantas de producción que emplean a más de 10.000 personas. Los profesionales de la industria y el público por igual han estado levantando las cejas, ante algunos de los aspectos menos convencionales de Giga Berlín, incluidos los planes para una mega cueva Reib, ubicada justo debajo de la fábrica. Parece que Elon Musk no estaba bromeando cuando expresó su amor por la vida nocturna de Berlín, hasta el punto en que él mismo quiere participar en la acción. En marzo de 2019, Musk publicó una encuesta en Twitter, preguntando a sus seguidores si Tesla debería tener una mega cueva Reib debajo de la Giga fábrica de Berlín. Casi 800.000 personas participaron en la votación con más del 90%, coincidiendo en un rotundo sí. Cuando los resultados de la votación quedaron claros, Musk agregó con entusiasmo un sistema de sonido épico. Dada la reputación mundial de Berlín por su vida nocturna industrial, parece que Elon Musk sabe exactamente cómo atraer al tipo adecuado de mentes jóvenes y vibrantes. Cuando comenzó oficialmente la construcción de la instalación, Musk volvió a usar Twitter para compartir imágenes de la representación final de la fábrica cuando los seguidores notaron un charco de agua en el techo. Presionaron al CEO de Tesla para que aclarara cuando se les preguntó si esto significaba que habría una piscina en la azotea. Musk respondió breve pero claramente diciendo que sí. Cambiando la industria, la fábrica de Giga Berlín se está diseñando con el propósito de acelerar el cambio hacia el uso global de automóviles eléctricos y se supone que servirá como un nuevo centro para la fabricación sostenible en Europa. Tesla claramente espera capitalizar el reciente impulso para una mayor acción climática en Europa a raíz de sequías, incendios y olas de calor cada vez más devastadores. Para futuras huelgas climáticas, la producción que se espera provenga de la nueva mega instalación es realmente impresionante y se prevé que Giga Berlín pueda producir hasta 100 gigawatts por año. Para poner las cosas en perspectiva, un gigavat de energía puede ser suficiente para alimentar entre 300 mil y 750 mil hogares, según la época del año. En el lado de la producción, la planta será el hogar de algunos de los principales cambiadores de juegos tecnológicos. Giga Berlín utilizará la Giga Prensa, la mayor máquina de fundición a alta presión del mundo. La Giga Prensa puede producir todo el chasis de un automóvil en una sola pieza utilizando moldeo a alta presión y enfriamiento rápido. Básicamente, esto significa que con la Giga Prensa, Tesla puede fabricar su chasis trasero del modelo Y y rieles de protección como un solo componente, lo que reduce el trabajo de ensamblaje importante en un intento infalible de mejorar la productividad de Teslas en el mercado europeo. La Giga fábrica de Berlín fabricará baterías, paquetes de baterías, trenes de potencia y asientos que incluyen fundición, estampación, pintura, ensamblaje de la transmisión y ensamblaje final del modelo 3, modelo Y y modelos futuros. Con una capacidad de producción anual que se establecen para llegar a 500 mil coches. Tesla actualmente apunta a aumentar su producción en un 50% al año y después de aumentar su producción en más del 40% en 2019, parecen querer saber lo que dicen y lo que hacen. Musk reiteró nuevamente su intención de continuar con un incremento anual del 50%. Esto pondría a la compañía en el camino correcto para lograr su objetivo a largo plazo de una capacidad de producción de un millón de automóviles para el año 2030, cambiando por completo la industria automotriz mundial. La Giga fábrica de Berlín está situada en un kilómetro cuadrado. El sitio se alquiló originalmente para el desarrollo de una planta de BMW alrededor del año 2000, pero la fábrica finalmente se construyó en el vecino estado alemán de Sajonia, despejando el sitio para la construcción requerida. La eliminación de la silvicultura de pinos que las autoridades locales esperan que Tesla compense mediante la replantación de una gama más diversa de árboles. Y la tala de vegetación estuvo lejos de ser el aspecto más complejo del inicio de la construcción, ya que se requirió que los ingenieros los inspeccionaran. Cuando se trata de hacer despegar un proyecto, Elon Musk está notablemente ansioso por ver resultados. La planta de Giga Shanghai inició producción a un año de haber recibido luz verde y la construcción se demoró solo 10 meses. Después de anunciar Giga Berlin por primera vez en 2019, Musk ha puesto la vista firmemente en comenzar la producción a finales de 2021. Pero la notoria imposibilidad de la burocracia alemana ha provocado una serie de contratiempos. Aún así, la compañía tiene la esperanza de salir al comercio a fines de 2021. En preparación para este hito, Tesla eligió octubre de 2021 para organizar el Giga Fest, un festival en el que los ciudadanos y residentes locales pueden visitar la fábrica. Sus instalaciones, esto solo se suma a la gran emoción que rodea a la Giga Berlin de Tesla listo para revolucionar el mercado automovilístico europeo y llevar a la industria automotriz global un paso más hacia un futuro verde y sostenible.